¿Qué es una de las principales razones por las que un empresario tradicional y que lleva gestionando de forma tradicional sus procesos debería de plantearse evolucionarlos al entorno digital? Fundamentalmente lo resumiría porque lo más permanente es el cambio. Quizás en estos momentos actuales más que nunca interesarse por lo que nos ofrece el mundo digital, tanto a nivel de oportunidades como posibles amenazas, sea la principal motivación que encontraría en que un empresario tradicional se aproxime a este tipo de soluciones. Las herramientas online a nivel de gestión de costes son fuente de varias eficiencias. Por una parte sus modelos de negocio que suelen ser muy flexibles y adaptados al volumen de negocio y a la actividad que tenemos y por otra parte que nos aportan inmediatez porque están disponibles 24 por 7 y mucha fiabilidad dado que son muy específicas normalmente del sector en el que trabajamos. La gestión de la empresa al final hay que optimizarla y en este caso estas herramientas online van muy enfocadas a hacer más eficientes los procesos ya no sólo en la reducción de los recursos asociados a los mismos sino también en este caso a que sean más fiables para que toda la cadena de valor sea mucho más eficiente. Uno de los principales elementos de las herramientas online es que nos pueden ayudar a identificar costes excesivos. ¿Cómo lo hacen? Básicamente si arrancamos de la frase de lo que no se puede medir no se puede gestionar estas herramientas como regla general parten de indicadores clave que nos permiten establecer un diagnóstico del punto de partida en el que estamos y a partir de ahí poder establecer mediciones de cómo hacer más eficientes nuestra estructura de costes. Normalmente los proyectos suelen tener una digamos una estructura de costes en lo que se llaman los modelos de basados en actividad, el ABC, el Activity Based Costing. Estas herramientas precisamente nos permiten hacer una imputación y asignación muy eficiente de los costes asociados a cada proyecto para poder medir la rentabilidad de los mismos y poder tomar decisiones adecuadas en cada uno de ellos. Cuando hablamos en este caso de la faceta contable, en este caso realmente lo más importante de la formación es lo relativo al control de costes. Es decir, realmente lo que más nos aportaría el contable no solamente es en el cumplimiento normativo, que es su labor fundamental, sino en el concepto de control de costes apoyado en herramientas. Esa es la principal formación que debería de tener. Las herramientas a día de hoy afortunadamente están diseñadas para todos los tamaños y etapas de la vida de una empresa, tanto de grandes corporaciones como de empresas de tamaño mediano o incluso pymes, autónomos, emprendedores. Prácticamente tenemos una solución adaptada a cada una de ellas, por lo tanto sí es recomendable que se utilicen esas soluciones independientemente del tamaño de la misma porque están precisamente diseñadas para ese estadio de cada empresa. Adicionalmente tienen formatos en los que muchas tienen módulos o partes gratuitas, lo cual hace que el nivel de acceso todavía sea mucho más sencillo. A nivel de control de costes existen múltiples aplicaciones online, algunas muy verticales especializadas en por ejemplo gastos de viaje, otras más horizontales a nivel de planificación financiera. La recomendación que os hago en este caso es que en función del sector en el que estéis, el número de usuarios y especialmente el nivel de madurez de vuestro proyecto, busquéis la herramienta que específicamente más os cubra o una gestión horizontal, lo que suele llamarse un ERP o una gestión más vertical, pues por ejemplo como alternativa para gastos de viaje, un travel perk por ejemplo. Las aplicaciones en este caso más que caras o baratas son rentables o no rentables. ¿Cómo identificar en ese punto en el que una aplicación tiene sentido para nosotros? Evidentemente os lo va a dar el punto en el que las funcionalidades que incorporen en este caso un modelo de pago de la aplicación sean suficientemente importantes para vosotros y os ayuden a en este caso ahorrar tiempo sobre todo y eficiencia en los procesos. Uno de los parámetros clave que las herramientas online nos permite es la planificación, tanto a nivel financiero como a nivel de todos los parámetros de la empresa y precisamente las herramientas en esa planificación nos dan la posibilidad de, en un entorno muy incierto como el actual, hacer una mejor predicción de nuestro modelo de negocio en los próximos siguientes o incluso años que es fundamental para la salud económica y financiera de vuestro proyecto. Efectivamente otra variable clave que os debería de aportar una herramienta online es la capacidad de diagnóstico. La capacidad de diagnóstico parte precisamente de que estas herramientas os faciliten determinar los indicadores clave de vuestra actividad como punto de partida para saber si efectivamente tenéis una situación saludable o no y a partir de ella empezar a tomar decisiones más formadas.